Lo cantamos con todo el corazón, sí señor, vamos, unción alabanza ¿Cuántos creen que Dios nos mira? ¿Cuántos creen que Dios nos... No sé, no sé Que oscura el corazón, sí señor Cada paso por la senda que vas Hay un Dios que te ve Cada paso que das por la senda que vas Hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve Mira bien el camino, no te das Dios te ve, Dios te ve Engañadlo, jamás lo podrás Los ojos de Guillermo están en todo lugar Mirando el que hace lo bueno y lo malo Sí señor Gracias Jesús Cada paso que das por la senda que vas Hay un Dios que te ve Cada paso que das Cada paso que das Hay un Dios Dios te ve Dios te ve Engañadlo, jamás lo podrás Dios te ve Dios te ve Dios te ve Mira bien el camino, no te vas Agañadlo, jamás lo podrás Gracias Jesús Gracias papá Dios Siéntense Siéntense Gracias 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 Gracias